Como el macro está íntimamente ligado al micro, el macrocosmo el gran universo está ligado al microcosmo al universo de los átomos a nuestro sistema solar Como el macro está íntimamente ligado al micro la ley que aquel se manifiesta la ley de aquel del macrocosmo se manifiesta en el microcosmo y debido a que el cosmos es trino como hemos aprendido en estos estudios los efectos de la ley de evolución se manifiestan en los tres planos como es trino, físico, mental y espiritual Además como la evolución de lo grande no puede realizarse sin la evolución de lo pequeño existe una íntima relación entre la evolución de las estrellas y la evolución del microcosmo la evolución de nosotros Nuestra vida humana está ligada a la evolución de las estrellas del macrocosmo y uno lo ve en el horóscopo personalmente lo he comprobado en el horóscopo y yo le he llegado al final reviso mi vida y reviso mi horóscopo y yo decía perfecto si hay un error en el horóscopo no es culpa del horóscopo sino que interprete el horóscopo que le falta más alcance todavía todos los universos son campos magnéticos que tienen un centro de transmutación de la energía divina en energía física lo cual da origen a la materia con sus leyes físicas y químicas presentando la hermosura y la sabiduría de la madre naturaleza en constante evolución todos los universos son campos magnéticos que tienen un centro de transmutación de energía divina en energía física una transmutación de lo sutil a lo denso del podo al plomo o sea creando la materia la materia la materia que Dios usa para crear todo lo que existe la materia sacrosanta no la inventó un científico la creó Dios para poder hacer su obra primero preparó cemento con arena con agua y esto empezó ya con su industria a sacar todos los productos en ese centro que tiene cada universo como un lugar un campo magnético como se llama Maravilloso lo que se llama por el mundo que se llama Gracias por ver el video.